Buenos días, para este lunes 10 de septiembre esperamos tormentas desde tempranas horas de la tarde y principalmente desde la noche hacia tempranas horas de la madrugada, siendo esa de moderada fuerte intensidad en cuanto al cielo por la mañana despejado y a mediodía medio nublado y más nublado en la tarde y noche. Todo esto es producto del paso de una onda tropical y de la combinación con la humedad inglesa, con el flujo del este y sureste y algún apoyo de humedad del pacífico durante la tarde. Es por eso que la mayor cantidad de tormentas serán en esa hora. En cuanto a las temperaturas, siempre muy cálidas, sobre todo horas de mediodía en solución, teniendo rangos alrededor de los 30 y 32 grados centígrados para San Salvador y Santa Ana, alrededor de 34 grados centígrados para las zonas costeras y entre 34 hasta 36 grados centígrados para las zonas de San Miguel, Nueva Concepción, Cholotenango y sectores bajos como el Bajo Lempa.